¡Hola a todos, colegas! Soy Saensa, estamos con un Mineko no Naku Koro ni Chiru, seguimos con la trama del sexto episodio, sexto capítulo, como lo queráis llamar. Os recuerdo en la caja de descripción del vídeo, tenéis los enlaces a mis redes sociales, mi canal de Telegram, Twitch, Discord, etc. Seguidme en ellos y así no os perderéis nada de mi contenido. También tenéis el botón para uniros como miembros del canal por si me queréis dar apoyo a través de esa vía. Y ahora vamos al lío, ¿no? Bueno, a veces continúé el juego creyendo que te acabarías dando cuenta y recordarías que un milagro ocurriría. ¿Cómo era? ¿Cómo era jugar contra mí? Como dicen, mira dentro de tu propio corazón. Es difícil. Si tan solo no se pareciera tanto a ti, habría tenido más éxito manteniendo mi compostura. Bueno, haz lo que quieras. Antes solía jugar contigo y atormentarte. Ahora es tu oportunidad de vengarte contra mí. La nueva yo solo deambuladará sin entender nada. Puedes quemarla o hervirla, si te parece bien. Quizás eso despeje un viejo odio. Lo haría si fueras tú. Probablemente me haría sentir mucho mejor, pero... Esa Beato no es tú. Si no es yo, ¿quién es? Es alguien que se te parece mucho. Sin embargo, no hay duda de que ella es yo. Cierto, ella es tú. Y al mismo tiempo, es una persona diferente. En ese caso, la nueva yo está en una situación difícil. Solo trata como un juguete en mi lugar. ¡Qué lamentable! ¡En serio! Esa puede ser la contradicción en mi interior. Debido a que la nueva Beato parece una persona diferente, no puedo aceptarla. Aunque sé que es una persona diferente, me sigue recordando a la cara de Beato. En ese caso, ¿por qué no piensas en ella como mi hija? ¿Tu hija? Ella tiene mi sangre, así que considérala una hija que se parece mucho a mí. Después de todo, ella es mi doble, pero no ha vivido mil años, así que ese título le queda bien. Es verdad. Imagina que he muerto, dejando como legado a mi hija, y te la he encomendado a ti. ¿No será un poco más fácil pensar en cómo tratar con ella de esta forma? Ciertamente, es una buena analogía. No es propia de ti. No bromees, es a mi hija. Es la niña que dejé como legado tras mi muerte. Puedes presionarla con lo mucho que nos parecemos. También puedes soltar tu odio reprimido contra ella en mi lugar. Puede que hacerla cargar con mis pecados y torturarla a gusto calme tus resentimientos. Si eso no se adecua a tus gustos, puedes guiarla por el buen camino, de manera que no acabe en el camino inhumano que yo he atravesado. Ella fue hecha para que se dedicase a ti desde el momento de su nacimiento. Si lo deseas, la puedes moldear en la forma que gustes. Con un milagro de mil años, hasta podría convertirse en mí. Así que, hasta podría desnudarla y arrastrarla por ahí con una cadena como me hiciste a mí una vez. Sí, a este punto, podrías humillarla mucho más. Así que, ella es tu doble y tu hija. Sí, es exactamente la misma persona, la misma pieza que fue creada una vez más por la regla llamada Beatriz. Sin embargo, como no puedo aceptarla de esa manera, podría interpretarla como la hija de Beato. Y encontrar un claro indicador de cómo interactuar con ella y despejar la inseguridad de mi corazón. Finalmente, yo comprendo lo cruel que fui con ella entonces. Mis lágrimas cayeron al suelo y cuando las seguí con mis ojos, me di cuenta de que una tarjeta blanca había caído al suelo. Esa era la tarjeta con un mensaje escrito que había adornado aquellas galletas. La apresuré, diciéndole que limpia y se vaya al instante, lo cual probablemente había hecho que cayera al suelo sin que nadie se diera cuenta. La recogí y leí el mensaje que había en ella. Era extremadamente corto, puro y sincero. Es tan claro que debería ser capaz de leerlo. Aún así, está emborronado con lágrimas y no puedo ver nada. ¡Ey, pero quiero saber qué pone! Aunque puede que nos lo dijeran y no me acuerde. El torrente de luz y sonido se disipó lentamente. El silencio que siguió no fue interrumpido, ni siquiera por el antes presente sonido del viento y la lluvia afuera. Tanto Jessica como George abrieron tímidamente sus ojos. ¿Dónde demonios estamos? Ese era el cuarto extraño que nunca antes habían visto. Parecía un cuarto para fumar occidental. Sus muebles eran elegantes y caros. Daba la sensación de que una persona solemne era dueña de la habitación. Sobre la mesa se encontraba lo necesario para hacerte negro y un tablero de ajedrez, el cual parecía estar a la mitad de un juego. Sin embargo, había algo que, extrañamente, estaba fuera de lugar. El patrón blanco y negro del tablero lo hacía parecer ajedrez. Sin embargo, también parecía un juego muy similar, pero completamente distinto, que nadie conocía. De la misma manera en que eso parecía, y no se parecía al mismo tiempo al ajedrez, los muebles de este cuarto... No. El cuarto en sí mismo. Aunque a primera vista parecía un cuarto para fumar de occidente, también daba la sensación de que era algo distinto. ¿Dónde demonios estamos? Jessica-chan y Kanon-kun. ¿Y Shannon? ¿Dónde está Shannon? Estoy justo aquí, George-sama. Y yo estoy aquí, señorita George-sama. Los disculpamos por traerlos a un lugar como este. ¿Qué se supone que está pasando? Esto comenzó cuando Shannon sacó algo que parecía el ala de una mariposa, y esa cosa comenzó a brillar. Lo mismo me pasó a mí. Kanon-kun sacó este broche de mariposa dorada. Comenzó a brillar y... Señorita George-san, para empezar, permítannos pedir disculpas. ¿Y por favor, guarden la calma? Algo extraño está a punto de suceder. Esa cosa extraña probablemente nos pondrá a prueba. ¿Ponernos a prueba? ¿Quieres decir... Esa prueba de la que estabas hablando hace nada, la que debemos superar si queremos estar juntos, es esa? ¿Una... una prueba? Todavía no se lo he explicado, señorita. Mis disculpas. Pero, por favor. Si sus palabras de hace un segundo eran la verdad, por favor, présteme su fuerza. Daré todo lo que tengo, así que, por favor. Yo no entiendo nada de lo que está pasando. ¿Tú entiendes algo, George-ni-san? Un poco. Estoy tan sorprendido como tú de lo que está pasando ahora. Pero si dicen que esta es una prueba ineludible y que somos esencial para ella, tengo intención de enfrentarme a lo que se me ponga en contra. ¿Una prueba? Kanon-kun. El broche. Sí. Los dos acercaron las dos mitades del broche de mariposa dorada roto. A medida que se acercaban, la fuerza de su brillante resplandor amarillo aumentó... Jessica-chan. Me gustaría que también preparases tu corazón. Yo ya estoy preparado. ¿Qué quieres decir? No entiendo nada. ¿Qué demonios está pasando? Es una prueba. Una prueba para una pareja de amantes. ¿Eh? George soltó estas palabras embarazosas con facilidad y rapidez. Era una frase tan cursi que Jessica no pudo evitar sonrojarse. Pero la expresión seria, casi sombría de George, hizo que se produciera tensa. Shannon y Kanon estaban igual de serios. Con un brillo en sus ojos como si estuvieran formando parte de un duelo sagrado, los dos juntaron las alas de la mariposa dorada. Entonces, las alas que sostenían se volvieron un único broche. Y este recuperó su poder mágico. Una luz aún más intensa llenó la habitación. Y la escena fue grabada a fuego en las retinas de todos los presentes. Mientras el broche se hacía añicos, y dos cosas brillantes salían volando de él. No reconozco esta voz. No sé quién será. Las personas viven por el bien del amor. Sí, este mundo es amor en sí mismo. ¡Oh, qué grande es el poder del amor! ¡El amor es todo! ¿Van a ser dos personajes nuevos? De repente, las voces de dos personas desconocidas resonaron. ¿Qué fue eso? ¿Quiénes eran? Vale, no son nuevos. Es verdad. Aparecieron al principio del todo. Vale, aparecieron al principio del todo del episodio. George y Jessica abrieron nerviosamente sus ojos. Cuando lo hicieron, vieron que dos demonios habían aparecido allí. Casi como si el broche, que había sido separado en dos, se hubiera convertido en ellos. ¡Oh, esto es extraño! ¿Por qué estamos en un lugar como este? Es realmente extraño, Zepar. No hay nada más que humanos y muebles. ¿Dónde está la bruja? ¿Dónde está la bruja capaz de llamarnos? Sí, recordamos el nombre de la bruja del contrato. Muy bien, ¿no es así? Vamos a intentar llamándola, Forfor. Sí, tienes razón, Zepar. Sabemos el nombre de la bruja del contrato. La bruja dorada. Entonces intentemos llamarla. ¡Biatrís! Considerando su comportamiento exagerado, como si actuaran en una obra de teatro y su ligeramente humorístico estilo de hablar, de seguro no sería sencillo intentar entender ahora el gran poder que poseen estos demonios. Cuando los dos demonios pronunciaron el nombre de Beatriz, un ciclón de mariposas doradas voló por todo el cuarto. Luego tomó la forma de dos brujas doradas... Bueno, también somos dos. ¿Por qué no deberían haber dos Beatriz de vez en cuando? Esta es mi doble y mi hermana pequeña. Las dos somos la misma y única persona. Encantadas de conocerlos. Ha pasado mucho tiempo, Beatriz Sama. ¿Estoy soñando? Lo mismo digo. Aún así, es demasiado pronto para que nos asombremos. Al contrario que Jessica, George había mantenido su compostura hasta durante esta extraña escena. Después de todo, Shannon ya le había dicho que pasaría después. ¡Demonios del contrato! Ha pasado demasiado tiempo. ¿Zepar? Y tú también, Furfur. ¿Hace cuánto que no nos vemos? ¡Pareces estar tan animada como siempre! Pero mira aquí a tu adorable hermana pequeña. Esos dulces ojos deben tener el gusto de los melocotones blancos cuando se ponen jugosos. Bueno, ni idea. Zepar y Furfur se pusieron a ambos lados de Beato con extrañas sonrisas. Cada movimiento que hacían era exagerado, pero elegante. Como si estuvieran actuando en una obra. Déjenlo así por el momento, demonios del contrato. Y pensar que esta noche será la última vez que veremos ese espíritu travieso. Se le echará mucho de menos. ¿La última vez? ¡El broche! ¡Nuestro recipiente ya ha sido destruido! En otras palabras, nuestro papel está terminado después de esto. ¡Ah sí! ¡Ha sido divertido, Beatriz! Sin embargo, fue decidido cuando el contrato fue realizado. Fue decidido que deberíamos prestar nuestro poder una vez más antes de nuestra despedida final. Así que, este en verdad es el milagro final. Una sola vez es suficiente para el milagro del amor. Después de todo, el amor eterno no se da dos veces. ¡Ahí lo tienes! Amantes, aquellos reunidos aquí son los maldecidos. A que su amor fracase a menos que ocurra un milagro. El poder del broche de mariposa dorada, el cual puede garantizar este milagro en su última oportunidad. Y les guste o no, esta oportunidad es solo por esta tarde. Este milagro solo puede ser ha dado a una pareja. no voy a perder. Sí, vamos a dar todo lo que podamos. Shannon y Kanon intercambiaron una mirada seria. Los dos ya se habían preparado para luchar por el éxito de su amor. De verdad no entiendo nada, pero no quiero tomar poder de algún extraño demonio. Jessica al fin comenzaba a entender este lugar. Estos demonios. Era probable que estuvieran planeando entrenar a ella y Kanon contra George y Shannon. Déjenme ser clara, esto no es de su incumbencia. Kanon y yo podemos encargarnos de nuestra relación por nuestra cuenta. No estoy obligada a ponerme en la deuda con algunos demonios extraños. Señorita, por favor escuche. Si no superamos esta prueba no podremos estar juntos. Jessica, acéptalo. Esta es la única prueba que puede ser impuesta a aquellos insolentes muebles que quieran unirse con un humano. Más destabladuría sobre muebles y humanos. ¡No se entrometan! Esto no tiene nada que ver con nosotros. ¿Todavía no te lo han dicho, señorita? No sabía cómo debía explicarlo. Kanon Kun, Shannon y tú, George y Nisan, ¿por qué escuchan a estos bichos raros? Nadie puede ponerse en el camino del amor de una persona. ¿Por qué tenemos que complacer a estos demonios? ¡No es asunto suyo! Bueno, parece que tenemos a una cabeza dura bastante problemática entre nosotros. Podríamos empezar el juego así, pero no sería justo. ¿No podrías explicárselo? Yo tampoco lo entiendo muy bien. ¿Hay algún tipo de problema con el amor entre Jessica-san y Kanon-san? ¡Ay! Parece que no entiendes nada de nada. Con nuestra bendición, una pareja puede cultivar su amor a su gusto. No hay necesidad de preocuparse por demonios sospechosos. Sin embargo, sin nuestra bendición, su amor se desvanecerá, desaparecerá, se marchitará y se pudrirá. ¿Cómo demonios están tan seguros? ¿Por qué es el destino? Puedes escoger no aceptarlo, puedes escoger no resistirte a él. ¿Qué pasa si escoges no resistirte a él? Ese amor acabará. Bueno, una explicación abstracta no es tan convincente. A ver, ¿cómo se podría explicar el destino sin salida en el que están? Ushiromiya, Jessica, el futuro que compartes es mucho más nefasto de lo que crees. Si no obtienen el milagro de la magia, el desastre caerá sobre ustedes con total seguridad. Entonces, los cubrirá para que su amor se pudra y los separará ambos. Ni siquiera yo seré tan grosera y describiré los detalles de ese proceso. Sin embargo, si hasta con eso no crees, Jessica, te diré cómo termina. Kanon dejará de ser un sirviente y abandonará la isla por toda la eternidad. Probablemente también abandones la isla en busca de aquel que amas pero aventurarse algo así será sin duda en vano. Sí, y entonces te lamentarás y odiarás. ¿Odiar a quién? A ti. ¿A mí? No, a la tú de este momento. con un gesto dramático las dos señalaron a Jessica. Estaban diciendo que si ella abandonaba la persona que se arrepentiría sería la misma Jessica. ¿Qué? ¿Qué demonios están? Diciendo cuando hayas perdido aquel que amas te darás cuenta de lo mucho que odias a la persona que eras cuando huiste de la prueba para completar ese amor. Sí, somos mensajeros de la tú del futuro. Por favor, en este preciso momento toma tu amor seriamente y lucha. ¿Y qué pasa si no escuchas el mensaje de la tú del futuro? La tonta serpiente que come su propia cola seguirá tragando. El interminable ciclo del sufrimiento te tragará y simplemente te desvanecerás. ¿De qué demonios hablan? La confusión de Jessica se traspasaba su rostro como ira. Sin embargo, un recuerdo de algo que había huido hace mucho tiempo surgió en el fondo de su mente. No planeo trabajar aquí por muchos años como Nissan. Después de unos pocos años o posiblemente si Nissan alguna vez decide dejar de trabajar aquí, creo que dejaré de trabajar también. ¿Kanon-kun? Si te rindes en el milagro de la magia y se lo dejas a Shannon y George, se unirán y dejarán la isla. Después de eso, Canon también dejará la isla. Ese es un destino inevitable. Entonces, ¿qué pasa si logran obtener el milagro de la magia? Por supuesto, Canon permanecerá en la isla junto a Jessica por siempre. Probablemente empiece a aprender música con Jessica tal y como ya deseaba. Como su relación progresará después es problema de los dos amantes. Pueden profundizar la relación lentamente solo entre ellos como quería Jessica. Sin embargo, si eso ocurre George-san y yo no estaremos juntos. Debemos luchar por este destino, apostando nuestro futuro y nuestra felicidad. ¿Me tomas el pelo? ¿Qué demonios? Así que si estamos juntos ¿la otra pareja se separará? ¿Qué tipo de juego demoníaco es este? No te equivoques. No estarás quitándole algo a alguien. Sin el poder del broche de mariposa dorada ninguna de las relaciones podrá dar futuro. ¿Y quién demonios decidió eso? Es debido al pecado de enamorarse de un mueble al cual no le está permitido amar. ¿No te rechazó claramente Cannon diciendo que un mueble no podía amar? Aún sabiendo eso escogiste a Cannon como aquel al que amabas. ¿No puedes decirme que no lo sabías? Aunque no podía aceptar nada de eso Jessica era incapaz de rebatir sus argumentos. Entonces George habló con ese tono suave que siempre usaba para tranquilizar las cosas. Sin embargo su expresión seguía siendo implacablemente seria. Jessica ¿No puedes pensarlo de este modo? ¿Pensarlo? ¿De qué modo? Yo amo a Shannon. Estoy preparado para superar cualquier prueba y obstáculo que se interponga en nuestro camino para estar juntos. ¿Qué hay de ti? Bueno en general no soy tan débil como para perder motivación. Sí exacto ahora mismo estamos siendo puestos a prueba puestos a prueba para ver quién puede demostrar la fuerza de nuestros sentimientos con más potencia. ¿De verdad estás satisfecho con esta locura? No hay necesidad de estar satisfecho cuando le di a Shannon ese anillo de compromiso juré luchar contra todas las pruebas y barreras que estuvieran en mi camino no importa lo irracional o incomprensible que puedan ser estas pruebas no puedo darme el lujo de evitarlas George habló con claridad entonces miró a Jessica fríamente para este momento Jessica estaba por entender si seguía quejándose y evitando esta prueba demoníaca el juego entre los dos grupos acabaría automáticamente con su derrota automática en otras palabras George y Shannon ganarían entonces obtendrían el milagro de la magia su amor su amor sería completado y Jessica y Cannon se separarían con Cannon finalmente dejando la isla y sin volverla a ver de nuevo nada me haría más feliz que verte abandonar esta prueba de ese modo no tendría que luchar contra ti y eso molestaría o sea mostraría los límites de lo que sientes por Cannon las palabras de George sonaban duras pero en realidad estaban siendo excepcionalmente justo si perdía por abandono Jessica nunca podría hacer desaparecer sus persistentes remordimientos eso le dejaría mal sabor de boca hasta George debemos luchar abiertamente por ese único milagro incluso si termino perdiendo seré capaz de aceptarlo si damos todo lo que tenemos y por eso seré capaz de animar a los vencedores desde el fondo de mi corazón la determinación de George es muy impresionante después de oír eso sigues pensando en huir las dos demonios rieron y la desafiaron por supuesto George no rió pero seguía desafiándola con sus fríos ojos y Shannon por favor perdóneme señorita estoy decidida a no retractarme de mi decisión incluso si sé que la pegarme a mis sentimientos significa acabar con su relación amorosa señorita Shannon nunca antes le había dicho a Jessica palabras tan serias y solemnes Jessica se dio cuenta del fuerte deseo que habitaba en su amiga quien normalmente era débil y torpe y estaba sorprendida canon yo quiero empezar una nueva vida con usted señorita incluso si esa vida significa aplastar la felicidad de Nissan no titubearé canon también estaba haciendo todo lo que podía para contenerse sí todos ellos estaban siendo serios y francos y abandonaron cualquier ingenuidad que podrían haber poseído todo esto de broches de mariposas doradas milagros de magia y la prueba que los demonios les estaban dando nada de eso importaba solo una cosa estaba siendo probada si tenían o no la fuerza de voluntad suficiente para hacer su amor realidad Jessica apretó los puños y agachó la cabeza temblando mientras mordía su labio inferior estaba en silencio pero era probable que ganase una incrementable voluntad de hierro en poco tiempo solo necesitaba un rato antes las dos demonios que se burlaban de las personas con gestos dramáticos no violaron este silencio que Jessica necesitaba para aclarar sus ideas el amor trae conflictos y el conflicto da lugar a la determinación como los demonios del amor ellos podían entender más que nadie lo noble que era esa determinación Jessica-san siguiendo este milagro mágico es algo que también te puede ser otorgado también me puede ser otorgado ¿qué quieres decir? ella pensaba que esto era sobre dos parejas de amantes Beato se sorprendió al oír de repente que esto también tenía algo que ver con ella con el milagro del broche de mariposa dorada hasta tu deseo tu deseo de que tu afecto por batura sea reconocido puede ser fácilmente otorgado y tú tampoco podrás estar con él si no obtienes un milagro eso quiere decir que tampoco eres ajena a esto cortar a través de los pantanosos caminos del amor ese es tu deseo ¿no? no vamos a menospreciar tu deseo hasta tu relación con batura se estancará y pudrirá con el tiempo no importan las aptitudes positivas que tomes sabes que este destino llegará tarde o temprano excepto con algún tipo de milagro bueno Beato agachó su cabeza con tristeza no había querido desanimarse por aquel incidente de las galletas sin embargo habría sido una gran mentira decir que eso no la había herido cuanto más intentaba acercarse a batura más la hería sin embargo había nacido con el fin de acercarse a batura era como un erizo congelándose de frío y juntándose a otro para darse calor se había acercado a él por amor y por ello la había herido si entiendes eso encomendar tu destino a un milagro podría serte útil tal y como dicen no puedes ganar nada sin comprar el billete de lotería Zepar Furfur dejen que también se una a mi hermana pequeña oh por supuesto bienvenida segunda Beatriz estamos planeando incluirte desde el principio después de todo somos Zepar y Furfur las demanias del amor ¿puedo unirme también? si así lo deseas no veo ningún problema no le impediré entrar a nadie nosotros ganaremos contra todos los obstáculos y haremos que todos celebren nuestra unión por supuesto es lo mismo el sentido contrario si tienes éxito en el amor al derrotarnos cuando damos lo mejor de nosotros entonces Shannon y yo prometemos apoyar sinceramente a la pareja que gane ¿verdad Shannon? sí no vamos a perder e incluso si lo hacemos los animaremos desde el fondo de nuestros corazones lo mismo lo mismo digo no perderé bueno si no hay ninguna manera de evitar esta lucha vamos a enseñarles lo que tenemos no importa qué Kanon-kun y yo no tenemos intención de perder tú piensas igual ¿no? sí si hay incluso una pequeña oportunidad de que padre no de que Batura-san me reconozca estoy dispuesta a arriesgarme bien dicho así se hace hermanita Separ Furfur los actores se han reunido entonces vamos a comenzar Furfur sí comenzamos Separ comencemos esta prueba de amantes la lucha por un único milagro mágico muy bien Erika había vuelto a la habitación que se le había asignado en el segundo piso de la casa de huéspedes y llevamos prácticamente 30 minutos así que es el mejor momento para dejarlo ahora que acabamos de cambiar de escenario y mola mola lo que hemos visto lo que pasa que claro el principio del capítulo creo que nos han hecho un poco de spoiler porque vimos una boda en la que parecía que se casaba Erika con Batura no sé si estará relacionado con esta prueba del amor que seguro que sí pero bueno sea como sea lo veremos cuando llegue el momento espero que os haya gustado ya sabéis lo que toca darle like suscribiros y dejadme un comentario nos vemos en la próxima amigos chao chau 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 chau